Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming. Estamos aquí en un nuevo vídeo y la verdad es que me apetecía después del anuncio de Riot de la salida de LoL Mobile, como sabéis el canal está dedicado al Mobile Gaming, y la verdad es que me apetecía jugar MOBA. Voy a ignorar por completo lo que he jugado ya en Mobile Legends, que ha sido muy poquito, en Arena of Valor, que es muy poquito, y sobre todo pues en League of Legends, el PC o en Dota. Vamos a ignorar todo esto y vamos a tratar esto como que soy un totalmente, vamos, un noob total y absoluto, que es cierto. Entonces, sencillamente me he echado una partidilla hace un momentito con Layla, la verdad es que es el único personaje con el que he jugado más, los demás los tengo más flojetes, por decirlo de alguna forma, pues no decir nada, es decir, prácticamente juega solamente con Layla. Y os he dejado aquí, os dejo una partidita que espero que disfrutéis, pues que la verdad es que bueno, no ha ido nada mal, al final hemos ganado y a pesar de la diferencia de Kings, entonces, yo no estoy seguro si en las clasificadas hay bots, no lo sé, porque la verdad es que mi equipo era un poco rancio y el equipo enemigo también, la verdad es que no ha aprovechado esa ventaja que ha llevado gran parte de la partida, así que no lo sé, la verdad es que como digo, me he sacado el primer B de la partida, yo creo que ha estado bastante bien, yo creo que han sido bots, y espero que lo disfrutéis, si os gusta Mobile Legends ya sabéis que os podéis darle a me gusta, podéis suscribiros y sobre todo podéis dejarlo en los comentarios, cosa que agradeceré, sobre todo si lo compartís en vuestras redes sociales. También me gustaría comentar que en Facebook, lo tendréis en la descripción, está mi página de la Canterpedia donde me gustaría empezar a sacar tiempo para hacer streams, así que os, vamos, un gustazo, que vayáis al link que está en la descripción, que le dais a seguir la página para poder estar notificados de en todo momento de cuando voy a hacer streams y demás, así como en mi Twitter, que también lo dejo allá abajo. Así que sin más, bueno, pues espero que disfrutéis la partida y no esperéis jugadas de gran nivel, o sea, soy un manco, pero manquísimo, así que, pero bueno, iremos mejorando poco a poco, así que nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues vamos a hacer una partida, vamos a jugar con Laila porque es el personaje que más me conozco, y el único, casi. Vamos a ver cómo se nota la partida. Tampoco es que sea un experto ni mucho menos en MOBAs. Tenemos otra Laila en el otro equipo, no me había dado cuenta. Vale. Bueno, tocamos un poquito. Muy bien, pues mira, me quedan mal. Muy bien, venga. Vamos limpiando un poquito. Vamos. 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 Us, 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 us Que me ha metido con Con toda la ulti en cuanto ha podido Vamos a volver Pensaba que le sacaría más de farmeo Venga Que te vayas a tu casa I will drive away the darkness We can do it I will drive away the darkness We can do it I will drive away the darkness Time to shine An ally has been slain Keep it up Until you're as brilliant as me Venga We can do it We can do it Vamonos para abajo I will drive away the darkness Que me acabo de dar cuenta Que la calle de arriba Está sola Pero es que Si me subo yo solo I will drive away the darkness I will drive away the darkness Venga Venga calentitos We can do it An ally has been slain Keep it up Until you're as brilliant as me An ally has been slain No sé No sé qué es esto We can do it I will drive away the darkness Time to shine Venga 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 Vamos a recuperar Un poquito de vida Está la cosa ahí Ahí No sé Si irme No Arriba hay dos Me voy a subir a medio Voy a ver cómo está la cosa por aquí Y me voy para medio Y me voy para medio Keep it up Until you're as brilliant as me Uy We can do it Vamos a darle a crítico Me encantaría saber Qué es lo que ha hecho Mi compañero de equipo La verdad No lo tengo muy claro Lo que ha pasado ahí Our turret is under attack Our turret has been destroyed Your team destroyed a turret Keep it up Until you're as brilliant as me Our inhibitor turret is under attack Madre mía Madre mía Qué mal lo he hecho Madre mía Mi equipo está haciendo algo Porque mira que yo soy malo Pero Pero joder Keep it up Keep it up Until you're as brilliant as me An enemy has been slain An ally has been slain Time to shine You have slain an enemy I will drive away the darkness Keep it up Until you're as brilliant as me We can do it Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Until you're as brilliant as me You have slain an enemy Double kill I will drive away the darkness Keep it up Until you're as brilliant as me Venga 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 Mátalo 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 ¡Pasa que ve sin ulti! Pero bueno. ¡Oh! ¡Qué cagada! Madre mía, para ser yo el malo... ¡Nuestra base está en ataque! ¡Nuestro turco está en ataque! ¡Nuestro turco está destruido! ¡Nuestro turco está destruido! ¡Suscríbete! ¡Ahí se me ha escapado la ulti y no quería haberla lanzado! ¡Nuestro turco está destruido! ¡Launch, ataque! ¡I will drive away the darkness! ¡Your team destroyed a turret! ¡We can... ¡Eneaky killing! ¡Bree! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! Pues al final... ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Mira que yo soy manco! Pero... Pero desde luego que... Que mi equipo ha ayudado... No tengo claro... Si... En cuanto a... Vamos a ver cómo ha quedado la cosa... Bueno... No está tan mal... No lleva el MVP de la partida... Pero no tengo claro... No tengo claro... O sea... ¿Qué estaba haciendo el resto de mi equipo? O sea... Esto es una clasificada... Así que... Doy por hecho que las clasificadas no hay bots... No lo sé... A lo mejor sí los hay... Pero lo que se ha estado bien... Es que el otro equipo también era algo manco... Y la verdad es que hemos podido ganar... Con... Cuando más o menos en el cómputo general hemos ido perdiendo toda la partida... Así que espero que lo hayáis disfrutado... La verdad es que a mí me gusta bastante... Yo lo considero un juego bastante divertido... Quiero probar otros héroes... Porque solo he jugado con Laila... Y me gustaría probar otros héroes... A la misma vez que voy aprendiendo un poco las mecánicas... Porque como digo... Soy muy malo... Soy muy malo en los MOBA... Y... Es la hora de ir aprendiendo... Entonces... Espero que os haya gustado... Si... Si os gusta Mobile Legends... De machacar ese botoncito de me gusta... Dejarlo en los comentarios... Si queréis recomendarme héroes... Puede ser que lo próximo que haga sea jugar con mago... No lo sé... Tengo que verlo... Porque tampoco tengo claro los héroes que tengo... Porque tengo los que tengo... Es decir... Los que están dando gratis en la... En la rotación... Tigreal... Bueno... La isla que la tengo ahí... Y ya está... Vamos a ver por ejemplo en magos... No sé... Ahora mismo tengo de dura y acíclope... Dentro de la rotación gratuita... Pero no sé si a lo mejor hay otro héroe por ahí... Que me podéis recomendar que esté bastante bien... Me apetece... A mí me gusta... No me gusta jugar de tanque normalmente... Aunque es cierto que no he probado nunca... Pero... Lo que... De lo que he jugado hasta ahora... En Arena of Valor... Por ejemplo... Me gustaba jugar de support o de F... Entonces... Yo desde aquí más o menos... Pero no he probado en mago... No he probado jungla... Entonces... Yo desde aquí os recomiendo que si queréis... Que me vayáis dejando consejos en los comentarios... Y yo según vaya pasando el tiempo... Pues iré probando... Tengo ahí para comprar un par de héroes y demás... Y... Iremos... Mejorando sobre todo... Que es lo más importante... Espero que la hayáis disfrutado... Como digo... Os agradezco todos los likes... El compartirlo... El suscribiros... Etcétera... Si queréis más contenido de Mobile Legends... Y echadme un cablecito en los comentarios... Y decidme qué héroes me recomendáis... Que juegue... Y... Nos vemos en el próximo vídeo... ¡Gracias!